Restaurante Cocopelli, nuestra especialidad, la riquísima y nutritiva trucha arcoiris, trucha Cocopelli, al vapor y frita, además cortes, mariscos y comida mexicana. Restaurante Cocopelli, Avenida Quinta y Cinco de Mayo, en el centro, en Ciudad Madera. Vámonos, amigos de Furia Gris, vos aquí, un grato placer de saludar a un gran amigo de hace como 50 años, el tremendo Pancho García, de Ciudad Jiménez, octava zona, quien junto con su hermano Chef, pues hicieron una tremenda época, allá por los años 80, jugando béisbol, ambos lanzadores, y que pues todavía nos da mucho gusto, Pancho, saludarte aquí, sabemos que estás encargado del stand de picheo de Rojos de Jiménez, y pues qué bueno que nos encontramos para platicar algo precisamente sobre la gente de Jiménez, platícanos cómo anda ahorita el equipo. Bueno, primeramente, buenas tardes, sí estamos, yo siento al equipo muy motivado, muy acoplado, muy suave, muy buenas vibras todos. Muy guerrilleros. Muy guerrilleros, últimamente sí, pues el equipo se concreta batear y jugar al picheo igual, hacer su trabajo cada quien. Creo yo que en esas cosas influye mucho también la personalidad del manejador, del cual del picheo, del cual del pateo, porque les inyectan precisamente eso, ánimo, para que a la hora del terreno, que sale el terreno del juego, dar todo el 100%. Así es, mira, pues Armando, si nos junta ahí en todos, o platicamos del cuerpo técnico y todo, y luego ya sobre él, platicamos con todos los jugadores, a darles motivación a cada quien, a los que venimos cada quien, y ahorita no tengo que enseñarles nada, y acá quien sabe su trabajo, quien sabe lo que tiene que enseñar. Claro, el rol regular pasó a historia, ya comienzan los play-offs, Morón y Cuenta Nueva, ahora precisamente a comenzar, remar contra el corriente. ¿Cómo ves tú al rival que les tocó, nuevamente, mineros de Parraja? No, pues nosotros realmente, pues todo el equipo en esta fase ya están duros. Aquí un descuido de cualquier lado, pues se va la balanza para un lado, pero afortunadamente nosotros sí venimos preparados bien para ellos. Claro, creo yo que ustedes no se han dormido en sus labiales, ya conociendo al rival, deportivamente hablando, sabe precisamente que no se va a necesitar a un equipo cualquiera, además ya se conoce, porque ya ha jugado seis juegos. Sí, así es lo que te digo, pues ya nos conocemos bien, ya sabemos cada quien sus, tanto ellos como nosotros, pues sabemos de qué, no se dice de qué, bien coger, así es, pues no hay más que echarle ganas y todo y sinceramente, pues nosotros venimos por los tributos. Como son series, definitivamente, cortas, cortas. Son series cortas y nosotros venimos por las series, ya sea el de ahora y el de mañana. Sí, sí. Primeramente es de béisbol, solamente el que no lo juega, no lo siente, no lo vive. Ah, exacto, no lo vive. No lo vive. Así es, Pancho, este, lesiones en el equipo. Afortunadamente, pues salieron, andan dos lesionadores en el fielder y otro, pero ya, se les dio el descanso la semana pasada en la otra y ya ahorita, el equipo está completo, el equipo está completo. Ya están listos. No hay más. Del picheo, pues, digo, no tiene caso, pregúntate, porque ya sabemos que traen dos abridores de primer nivel, este muchacho, Julián, y este otro Valenzuela, que ellos son, pues, prácticamente, creo yo que los que van a abrir estos dos juegos. Sí, esto ya se platicó, ya todo, ya ahorita está todo encajonado, ya sabemos quién va y quién entró, se habló todo entre semana. Sabemos quién va, este, quién va al relevo y quién va a todo, y mañana igual. Tú eres de Ciudad Jiménez, Pancho, yo he visto desde el rol regular que ha estado la gente, la afición, un poquito, vamos a decir, ha abandonado el equipo, hemos visto que están muy pobres. Bueno, yo tanto digo que, pues, no es tanto la afición, es plenante que cumplo ya el jueves, jueves, viernes y sábado, la gente, pues, allá depende del rancho, casi la mayoría de la gente, entonces, pues, ya no van mucho al estadio, porque tienen que trabajar, y aparte, desde que metí en lo de la tele, pues, ya otra gente. Esa es otra. Esa es otra, y, pues, ya, sinceramente, yo me he topado gente así grande, ya de, es que no vamos, Pancho, porque ya a las 8, 9, a las 10, nosotros ya estamos acostados, ya nos da sueños, y ya, ni sé quién nos van a estar lidiando allá. No, y aparte de eso, si están retirados, pues, con más razón, ¿verdad? ¿Algo que agregar para FURIA Gris, Pancho? No, no, pues, nada más, muchas gracias por esta entrevista y echarle ganas, y ahí estamos al pendiente. Ay, salúdame, dale un abrazote a tu hermano, de mi parte. De mi parte. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, y aquí estamos. FURIA Gris, les desea suerte. FURIA Gris, les desea la suerte, eso es cierto, ¿eh? FURIA Gris, les desea la suerte.